Obras que llegan a la sala alcarreña del mundo de las artes plásticas, la fotografía, el cómic o la ilustración, todas ellas pensadas, creadas y plasmadas por 33 jóvenes artistas de Castilla-La Mancha. A la inauguración oficial de la muestra acudían algunos de estos precoces e ilusionados creadores que explicaban el sentido de su obra. Concretamente, Gemma Mínguez, fotógrafa de Guadalajara, indicaba que en su fotografía sin título ha intentado plasmar el concepto de la búsqueda imagen en la que los individuos buscan algún objeto de valor en el rastro madrileño, mientras ella recoge su peculiar chollo. Es un día en el rastro, he ido, suelo ir varios domingos, me gusta mucho el ambiente y para el tipo de fotografía que hago es muy fotogénico el rastro. Y en toda la serie que tengo, tengo varias, estoy trabajando en ello, sale gente siempre agachada, como rebuscando. Yo lo comparo un poco, igual que ellos buscan entre los libros, las cosas antiguas, yo también voy a buscar, pero yo busco imágenes, más que objetos que llevarme a casa. Mis objetos que me llevo luego son las fotografías que hago. Por su parte, Alejandro Criado Antonio, fotógrafo del Día de Guadalajara, explicaba la intención de su obra, una instantánea titulada Estructurando, parte de una serie tomada en una nave de la localidad de Azuqueca de Henares. Criado Antonio, además, señalaba como profesional que la fotografía digital se ha impuesto a la analógica, y es que el tratamiento digital es más sencillo, inmediato y supone costes económicos menores. Es una fotografía de una serie de tres fotografías que había, pienso que elegir solo una foto se queda un poco cojo, porque creo que la serie representa lo que es la jugada de la foto, y concretamente es el antiguo hangar que hay en la Universidad de Alcalá de Henares, y lo que quería jugar un poco, que es algo que me gusta mucho, es jugar con las líneas, los puntos de fuga y demás, y bueno, la fotografía es digital y el retoque es totalmente digital, pero siempre me ha gustado un poco el rollo analógico, de grandes contrastes, focos muy marcados y demás, y poco más, la verdad, es un poco... Hice lo que me gustaba y la verdad es que les gustó a ellos también. El analógico, más que nada, es que hoy en día los costos son muy elevados, y vamos, saber un poco la técnica bien del analógico es difícil. Entonces, para todo el que le gusta hacer algo y conseguirlo de una manera más fácil, primero ir creando un poco tu creatividad, luego una vez que ya la tienes, pues meterte en otros sistemas técnicos y demás, como es el analógico. Pero sí, se está perdiendo un poco, hay que reconocer que sí. Ana Ongil hablaba de su propuesta, un collage colorista en el que el objetivo era transmitir que hay muchas cosas en la vida que deben hacerse con lentitud, premisa que en los tiempos que corren es difícil de cumplir en muchas ocasiones. Versa sobre la lentitud y es un proyecto conjunto de dos personas, Irene, que no ha podido venir, y mío. Y entonces, bueno, se trata de cosas, verbos, que se pueden hacer lentamente y de hecho mejoran, si se hace de esa forma. Bueno, entonces, bueno, la técnica es collage y hemos querido hacer una propuesta colorista y bonita sobre este tema de la lentitud. Hombre, yo creo que es una propuesta valiente, ¿no? Y decir, todo este sistema me dice que corra mucho y que vaya deprisa a todas partes y esté saturadísima y tal, pues yo miro la vida con otros ojos, con tranquilidad, que se saborea mucho mejor. De los 33 artistas participantes en esta muestra, seis son de Guadalajara, en la categoría de fotografía Gemma Minguez y Alejandro Criado Antonio, en la de artes plásticas Paula Fraile y Paula Arias, y Ana Ongil e Irene Burgos en la de cómic e ilustración. Una interesante y original exposición que podrán disfrutar hasta el próximo 31 de diciembre en el Museo Provincial de Guadalajara, que sin duda, marcará tendencias.